Sorba el griego, la popular sirtaki te sorprenderá en el teatro del Bicentenario. La amistad entre Sorba y el foráneo John, el hombre, aventurero y divertido, se libera a través de la danza, contagiando a todo el pueblo. Una imperdible puesta del ballet del Teatro Municipal de Santiago de Chile. 4, 5 y 6 de octubre, 21 a 30 horas, entradas desde 100 pesos en venta en boletería del teatro. De lunes a sábado de 10 a 20 horas o por tuentrada.com. Teatro del Bicentenario, nuestro teatro.